Es difícil querer a otra persona que no me trate igual que tú No viviré porque en cada respiro era el tuyo junto al mío Las historias se acaban, los cuentos de hadas, todas las promesas quedaron en fin Las historias se acaban, memorias de nada, de nada Sé que sin ti mi vida se me va completamente lejos del mundo El sol se escondió, mi pura noble gris lloviendo a mi alrededor Es que sin ti no puedo más vivir sin tu calor Me pierdo en depresión, no guardo y no se me va de mi corazón De mi corazón que tanto te quiso, devuelve mi amor Tanto que extraño tus besos que eran remedio Recuerdo cuando llegábamos a tu casa borrachos y me quedaba contigo Cuando ponían la canción, perreábamos, bailábamos Y ahora que la ponen de ti me acuerdo Y donde quedó, todo terminó Y donde quedó, las historias se acaban, los cuentos de hadas, todas las promesas quedaron en fin Las historias se acaban, memorias de nada, de nada Bien Basta 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 Basta